Buenos días chicas de Bella al Instante, bienvenidas a Bling Lash Spa. Hoy vamos a realizar una micropigmentación combinada con micro shading. Vamos a hacer un visajismo. Estas medidas las tomamos para que las cejitas nos queden perfectas, que queden las medidas muy bien marcadas. Esto es indispensable realizarlo para que la persona pueda mirar y detallar cómo le van a quedar las cejas después de la micropigmentación. Ya después de haberlo realizado, la persona prueba si le gustó o no le gustó el diseño y podemos hacer alguna modificación antes de empezar el procedimiento. Aquí lo que voy a empezar a hacer es a marcar la cejita y hacer el diseño. Lo ideal es modificar la ceja de la persona para que no nos vaya a quedar igual, porque muchas personas tienen la forma de la cejita algo muy triste. Entonces la idea es realzar un poco la mirada con el diseño que le vamos a realizar. Gracias por ver el video. Ya después de realizar el diseño, el visajismo, le damos a la persona el espejito para que ella misma detalle si le gusta la forma de las cejas o siquiera alguna modificación la podemos hacer antes de empezar el procedimiento. ¿Te gustan así? Ya después de realizar el visajismo y después de que ella nos ha aprobado el diseño, pasamos a hacer la depilación. Nosotros aquí depilamos con hilos, depilación hindú, quedan las cejitas muy muy bonitas. ¿Te apuestas por favor? Ya acabamos de realizar la depilación de las cejitas. Ya acabamos de realizar la depilación de las cejas con el hilo especial y vamos a aplicar la anestesia tópica. Aproximadamente tenemos que esperar de 10 a 15 minutos, entonces ya volvemos. Listo, ya estamos de regreso. Ya 10 minutos después de haber aplicado la anestesia tópica, vamos a empezar a realizar nuestro procedimiento. Lo ideal es dibujar pelitos en todo el sentido del pelito natural del que va creciendo el pelito de la tiente. Es una técnica que no es dolorosa y queda muy natural. Lo ideal es realizarla en un procedimiento aproximadamente de hora y media. Y mezclamos diferentes tipos de colores para que le quede muy parecido al pelito de su ceja natural y el del cabello. Listo, ya Wedi. aays. Si. Lo ideal es hacer. Noison. Vamos a cambiar. Ojo aire. Aquí estamos haciendo una marcación de la cejita para que ahorita al retirar la anestesia y el pigmento no se nos vaya a borrar y se nos vaya a perder el diseño. Eso nos da seguridad de que la cejita nos va a quedar muy bien hecha. Aquí lo que hacemos es limpiar la ceja, retirar el pigmento y enseguida revisamos la cejita donde quedaron espacios y vamos rellenando para que nos queden muy naturales. Gracias por ver el video. Bueno, el procedimiento aquí es repetitivo, vamos a hacer lo mismo en la otra cejita. Entonces ya ahorita les mostramos el resultado final. Listo chicas, ya estamos de vuelta, ya terminamos nuestras cejitas. Hicimos dos técnicas que es micropigmentación y micro shine. La micropigmentación son pelitos que se dibujan muy naturalmente en las cejitas y el micro shine es una especie de sombrero que se hace para rellenar un poco las cejas. Lo ideal es tener ciertos cuidados aproximadamente durante los siguientes 15 días, aplicarse una crema especial que nosotros en el spa les recomendamos. Tener mucho cuidado con el agua, no lavarse la carita con agüita caliente, sino aproximadamente pues con agua fría. No molestarlas, no maquillarlas y en un mes tienen que asistir para hacer el retoque. De no ser necesario el retoque, igual hay que asistir para mirar la cicatrización. Listo chicas, recuerden que nuestras páginas son Blink Lash Spa, Blink en mayúscula para Facebook y para Instagram nos encontramos como arroba Blink Lash Spa Studio. Nuestros números de contacto son 311-221-1112 y 320-463-1117. Mi nombre es Ana María Torres y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.